Cinco mototaxis han sido retirados en la isla al no contar con los permisos correspondientes para su operación. Ante la vigilancia llevada a cabo en el municipio, mediante los operativos que actualmente se desarrollan, el director de IMOVECRO en Quintana Roo, Rodrigo Alcázar, afirmó que existe complicación debido a que durante dichas revisiones estos vehículos son resguardados por el temor a las altas multas que se establecen. Primer balonazo, también la dirección de tránsito, digo, no conozco el reglamento de tránsito de los supercancú. Un tránsito puede tener vehículos que no cuentan con concesiones o permisos de las autoridades correspondientes. A lo mejor podrían reformarlos si ellos no cuentan con esta capacidad para poder coadyuvar en el tema. El tema es que se nos complica hacer operativos porque cuando hacemos operativos muy rápido, dicen que estamos allá y guardan los mototaxis. Operativo sorpresa, donde van incluso inspectores de otros municipios, no solo con los de Cozumel. Cuestionado sobre el tema de calezas en el municipio, Rodrigo Alcázar vio a conocer se está en pláticas con autoridades municipales para el inicio de operativos y retiro de los mismos, según sea el caso. Realmente hemos hecho operativos. El problema es que yo no puedo resguardar caballos. Ese es el gran problema, el tema del animal y al final la caleza me la podría llevar, pero al caballo no. Eso nos tiene limitados un poco en el tema de precisamente protección animal, que ya lo estamos trabajando también con las autoridades municipales para empezar a hacer ya los operativos donde ellos nos puedan ayudar con el resguardo del animal y nosotros resguardemos el cargo.